Recibiendo la historia mundial, un nuevo documental revela su técnica de momificación desarrollada 3.000 años antes que la de los egipcios. Felipe Barran, con más y famosa. En medio del desierto más árido, las primeras momias del mundo aparecieron hace 10.000 años. No hablamos de las momias de Egipto, hablamos de las de la cultura chinchorro en el norte de Chile, cuya trascendencia y riqueza es develada ahora por el documental Chinchorro, 3.000 años antes que Tutankamón. Ahí existió una civilización denominada cultura chinchorro, que habitó ese lugar desde Hilo hasta Antofagasta actual, hace 10.000 años. Pero la maravilla del tema es de que ellos comenzaron a modificar sus cuerpos artificialmente alrededor de 7.000 años antes del presente. Eso hace de la cultura chinchorro algo inédito y particular, y es un patrimonio del conjunto de la humanidad. 3.000 años antes que los egipcios perfeccionaran sus técnicas de momificación, los miembros de la cultura chinchorro se relacionaron de una forma distinta con la muerte. Crearon su propio estilo de momificación, y lo que es más impresionante es que estaba dedicada a todos, no sólo a los faraones o personalidades, como en el mundo egipcio. Y todas las momias de la cultura chinchorro tienen una expresión particular, están con los ojos abiertos y la boca abierta. Es decir, están mostrando una conexión de otra manera ceremonial con los vivos de esa cultura. Una conexión de nivel universal. La modificación artificial de los cuerpos de los chinchorro los transforma en verdaderas obras de arte. Dichas obras están expuestas como obras de arte, y este documental las hace trascender aún más en el tiempo. Un aporte que ayuda a entender a esa cultura, y de paso, fortalecer el trabajo documental en Chile. Este trabajo audiovisual expande el género del documental arqueológico chileno, sobre todo el hecho en provincias y no en la capital. Un film que con su temática tiene asegurada la proyección internacional. Felipe Barral, CNN, Atlanta.